El Instituto Superior Universitario Bolivariano entregó a la sociedad más de 200 graduados en diferentes carreras que ofrece la institución. Con una conmemorativa ceremonia en el Teatro Benjamín Carrión, se dio paso a la programación simbólica de los nuevos profesionales. Esta es ya la décima sexta promoción de graduados del Instituto Universitario Bolivariano. Este instituto que nace en la ciudad de Loja con el propósito de justamente, identificando las necesidades sociales, identificando las necesidades de formación, brindar una educación de calidad, una educación alternativa, una educación propositiva. El objetivo del Bolivariano es brindar una educación de calidad, cumpliendo los más altos estándares que requiere la sociedad. Actualmente acoge a más de 2.000 jóvenes del sur del país, formándolos diariamente en el ámbito profesional. Nosotros brindamos una educación basada en la practicidad, formando profesionales competentes, con habilidades y destrezas, pero con competencias, para insertarse en forma inmediata al campo laboral y al campo productivo. No solamente desde el sector público, sino también generando empleo, generando nuevas oportunidades de trabajo, generando sus propias empresas. Las expectativas son enormes. Eso lo interpreta y lo estipula ya los cientos y miles de graduados del Instituto Universitario Bolivariano. El Bolivariano mantiene diferentes proyectos de vinculación social, tanto con instituciones públicas como privadas. Con ello ayudan a sus estudiantes en el ámbito práctico y también facilitan una reinserción laboral. Para mí fue muy bonito aprender aquí dentro de las instalaciones del Instituto Superior Universitario Bolivariano, ya que aprendí mucho, tanto como de ética, valores, profesionalismo dentro de la carrera. Gracias a mis docentes me enseñaron a ser un profesional muy ético para poder ayudar a las personas, en sí, a todas las personas, tanto como en el ámbito público y privado. Es una emoción muy grande en este día graduarme y poder ejercer mi carrera ante todo. Para el 2023, el Bolivariano mantiene grandes expectativas, pues están elaborando en un proyecto para poder brindar una educación ya de cuarto nivel. Con ello contarán con maestrías de carácter técnico y tecnológico para los diferentes profesionales de la sociedad. ¡Gracias!